Para disminuir el número de personas contagiadas y defunciones por COVID-19, el gobierno capitalino comenzará a cerrar las plazas de Guanajuato, evitando la aglomeración de guanajuatenses y turistas. El presidente municipal, Alejandro Navarro, comentó que esta medida, al igual que el cierre de vialidades, las sanitizaciones a espacios públicos se hacen con el fin de salvaguardar la vida y salud de todos ciudadanos. A ver, empezamos ya de nuevo a bloquear con este tema de semáforo naranja, queremos cuidar mucho a la ciudadanía y yo a usted, señora, señor, adulto mayor que nos está viendo en el canal de casa, en el canal 8, yo le quiero decir, por favor, que esta enfermedad es muy seria, por ahí se manejan varias cifras que 101 muertos, en la mañana me reportaban, creo que van 97 personas que han perdido la vida desde marzo que empezó el tema del coronavirus, pero sea una o sean 100 es igual de importante. Tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener la sana distancia, tenemos que usar el cubrebocas, el gel antibacterial y no salir si no es necesario. Estamos cerrando de nuevo las plazas públicas, estamos quitando el tráfico del centro, cerrando Avenida Juárez y cerrando la calle de Alonso. Y bueno, vamos a volver a estar sanitizando todas las calles en la noche, los mercados, las plazas públicas y con el tema del perifoneo. Es una enfermedad que es seria, que ya todos conocemos a alguien que le dio o que le quedó una secuela. Y en este sentido cuidémonos, porque si no nos cuidamos nosotros al gobierno municipal, a ningún gobierno le va a alcanzar el dinero ni los recursos para hacer la tarea que nos toca. El regresar a semáforo rojo sería un golpe que nadie resistiría, ya que varios empleos se perderían, establecimientos cerrarían definitivamente y se perdería toda la economía. Por ello la importancia de cumplir con todas las medidas de sanidad. Usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, usar el gel antibacterial y no salir si no es necesario. Si nos llega a tocar estar en semáforo rojo de nuevo, se van a parar toda la economía y este golpe ya no lo resiste nadie. Se van a perder empleos de nuevo y sería una situación muy complicada. Entonces, si estamos hoy en naranja, cuidemos, acatemos las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado. Y así, si hacemos bien las cosas, estoy seguro que en diciembre podremos volver a estar seguramente en amarillo y podremos hacer todas las festividades y estar cerca. Así está pasando, nos tocó una situación muy difícil como gobierno y una situación muy difícil a la gente también como ciudadanos. Pero si no ponemos el ejemplo, nadie lo va a poner. Y mire, vemos gente con cubrebocas y vemos otros que definitivamente no creen, creen que esto es una mentira, ¿verdad? Pero pues ahí tenemos todos los días gente enferma, los hospitales ya llenos, sin camas suficientes. Y aunque tenemos el mejor sistema de salud del país en el estado de Guanajuato, pues tampoco se vale que lo saturemos por imprudencias o porque se nos haga fácil. El presidente resaltó que no quitarán el dedo del renglón para hacer que los dueños de establecimientos cumplan con todas las medidas de sanidad. Por ello, invita a todos los capitalinos a que cumplan con las medidas de salud y evitemos regresar a semáforo rojo. Es importante que haya turistas, sí es importante porque con eso se reactiva la economía, ¿no? Se reactiva el restaurante, por ejemplo, pero el restaurante ocupa la verdura, ocupa la fruta, entonces va la frutería, el de la frutería ocupa el clavo, va la ferretería, el de la ferretería ocupa algo, entonces es una economía circular y es importante que haya turistas. Pero este fin de semana, por ejemplo, clausuramos algunos bares de la zona sur y del centro. Hubo una boda en un hotel que parece Castillo, allá por la zona de San Javier, donde no se respetaron las medidas. Se tuvo que clausurar la boda y a mí me da mucha pena con los novios, pero lo más importante es la salud. Y todos queremos ganar dinero, los meseros y los de los restaurantes. Sin embargo, no podemos exponer ni a nuestro propio personal, ni tampoco a los que nos visitan. Por eso, el lunes de la semana pasada, clausuramos Bancomer, clausuramos Banamex. Se comprometieron ellos a tener las medidas y vamos a estar con el dedo en el renglón, invitando sí a que vengan turistas, sí con este 30 o con este 20% de capacidad instalada, pero que todo mundo nos cuidemos. Ayer veía, por ejemplo, a una señora que vende elotes aquí en el centro. Los turistas se le acercan a comprar los elotes. Si no traen cubrebocas, no les venda, por favor, porque por culpa de uno nos vamos a enfermar todos. En otro tema, el presidente comentó que será en la siguiente sesión de ayuntamiento que se voten las disposiciones administrativas. Sin embargo, resaltó que van un paso adelante con la ley de ingresos, la cual ya se mandó al Congreso del Estado. Las disposiciones administrativas, en estos días seguramente va a haber sesión de aquí al 15, pero lo importante creo que era la ley de ingresos, que es la que se tiene que mandar al Congreso y creo que ya se mandó el viernes o se mandó hoy. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.